Estamos, este es el Hermitage, en la plaza de los Ares, y aquí es donde los soldados, ahí no se ve de lejos, se ve mal, pero ahí están todos los soldados, están predicando para el día de victoria, no sé cómo se llama, de la victoria, no sé. Bus, mira que, mira, no sé si se escucha, pero ahí están tocando, mira cuánta gente hay, cuántos soldados, muévete, y aquí está un parque, y para allá está Mievski Prosper, queda allá, y se voltea, y estos son mis amigos. No sabe que nos está filmando, ah, sabe.